Un pronóstico de días soleados para la zona del Pacífico y lluvias de ligeras a moderadas para la zona central y Caribe, informa el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Recordamos que este 1 y 2 de febrero el cometa C2022-3 estará pasando a simple vista sobre la Tierra y podrá observarse desde varios lugares, siendo este cometa que volverá a pasar entre los próximos 50.000 años al pasar junto a nuestro planeta. En relación a los frente fríos, tenemos el frente frío número 28 localizado cerca del Golfo de México, tenemos un frente frío número 29 algo débil acompañado de una tormenta invernal que va hacia el centro de Estados Unidos y mantenemos el sistema anticiclónico que está generando altas presiones y altas temperaturas como también corrientes de bajo nivel que son los vientos alicio que están afectando el área de Centroamérica incluyendo Nicaragua. Para el día de hoy martes, tenemos el frente frío número 29 localizado en la costa oeste de México, el frente frío número 28 en el Golfo de México acompañado de este sistema anticiclón. Para el día de mañana miércoles, esta tormenta invernal sigue entrando que es la quinta dentro del territorio de Estados Unidos, mientras el frente frío número 28 sigue desplazándose adentro del Golfo de México y el sistema anticiclónico se localiza propiamente en las zonas de la Florida y Cuba. El día jueves sigue desplazándose el frente frío número 28, se sigue desplazando más hacia el noreste este anticiclón marítimo sobre la parte de Cuba y la Florida, pero el día viernes el anticiclón se localiza en el Pacífico Oeste de México y eso permite que el frente frío número 28 siga descendiendo hacia la península de Yucatán. Las temperaturas mínimas de este martes para el Pacífico Nicaragua 20 a 24, máximas de 27 a 34, mínimas en la región central 16 a 23, máximas de 24 a 30, triángulos mineros al sur 18 a 22, máximas de 24 a 28, caribe de 21 a 24 y máximas de 25 a 28 grados celsius. Las velocidades de viento en Rafa y el Pacífico esperadas de 30 a 70 kilómetros por hora, región central de 39 a 61, triángulos mineros al sur 34 a 43 y caribe de 35 a 38 kilómetros por hora. Mientras que mantenemos para este día martes condiciones de lluvia que podrán estar afectando con tormenta eléctrica principalmente en el triángulo minero buscando hacia Japán y hacia el borde de Ocotal, Matagalpa, Buaco, Uigalpa, Puerto Morrito y San Carlos. Algunas llovinas y chubacos ligeros y el resto de lo que sería el Caribe manteniéndose también con algunas lluvias ligeras aisladas. Mientras que el Pacífico y Centro se mantendrán con bastante soleado y con pocas posibilidades de precipitaciones y aisladamente. Mientras que el día miércoles mantenemos pues algunos chubacos y lluvias ligeras entre las zonas de Rosita, Seacotal, Estelí, Matagalpa, Buaco, Uigalpa, Río Blanco, El Ayote, Nueva Guinea, Punta Gorda, algunos chubacos entre Managua, Ginotepe, la zona de Masaya, Rivas, Villanueva, algunas llovinas ligeras pero el borde del Pacífico se mantendrá con pocas posibilidades de precipitaciones como también desde Guaspán hacia Bilbo y pocas posibilidades de precipitaciones el día jueves. La mayoría del territorio casi estará totalmente despejado exceptuando algunos chubacos ligeros y aislados entre Tipitapa, Masaya, Granada y en las zonas de Matagalpa, Buaco, Uigalpa, Río de Guinea, Tortuguero y Punta Gorda y San Juan de Nicaragua, algunos chubacos ligeros y lluvias ligeras aisladas. Para Noticias 12, Gloria Campos.